Si tengo que hablar de un perfume que tenía muchas ganas de comprar y utilizar desde hace muchos años, tiene que ser este. Tom Ford Ombre Leather. O bueno, tratando de imitar un poco la pronunciación en francés Ombre Leather. Pero este es en su versión Parfum. Y la verdad es que me ha encantado muchísimo esta versión Parfum. Porque huele prácticamente igual a su otra versión. Pero algo que puedo detectar segundos después de su aplicación en esta versión Parfum es que sus notas florales ayudan a que el olor o el aroma a cuero sea mucho más llevadero. Digamos que en su versión normal, lo primero que olemos al aplicárnoslo es el cuero. Inmediatamente, es lo primero. Igual que en esta versión Parfum. Pero pocos segundos después, ese aroma a cuero se aligera un poco o bastantito. Pero ese poco ayuda a que pueda gustar un poco más. No que la otra versión no me guste, porque me encanta también. Pero digamos que en esta versión, ese que se aligere a cuero y que no huela a cuero intenso. Desde un principio, me encantó en esta versión Parfum. Yo estaba indeciso entre cuál de los dos comprar, si la versión normal o la versión Parfum. Pero en el momento que detecté esa ligera diferencia de estos dos, me decidí por la versión Parfum. Porque créanme que pareciera que huelen igual, que sí, como les digo, pareciera. Pero tienen unos ligeros cambios y toques que hay que tener, diría yo, hasta un poco la nariz desarrollada para poder detectar esos ligeros cambios y diferencias. Sus notas de salida son hojas de violeta, cedro, sus notas de corazón son jasmine sambac, raíz de lirio y sus notas de fondo son cuero, notas amaderadas y tabaco. Y es que sin duda alguna, sus notas de fondo son las que hacen destacar a este perfume. Creo yo que la mayoría de las personas que nos gustan los perfumes, soñamos con algún momento tener algún perfume de Tom Ford. Y principalmente este, que es uno de los más conocidos, o su Ombre Léder, versión normal. Pero ojo, creo yo, desde mi postura y mi opinión y mi experiencia, que estos perfumes no son para todo tipo de persona. Y cuando digo esto, me refiero a las edades. Si eres alguien de 20 años, yo considero que este no es el tipo de perfume para ti. Ya que uno, contiene aromas que considero que hay que desarrollar el olfato para poder apreciarlos bien. Y número dos, es que son aromas mucho más maduros. Yo le recomiendo este perfume a cualquier persona mayor de 30 años. Porque ya tuvimos nuestras etapas y experiencias donde probamos perfumes con aromas dulces, marinos, cítricos, florales y nuestro olfato ya se desarrolló a diferentes aromas y tenemos experiencia. Y cuando ya tenemos 30 o que ya tienes más de 30, queremos aromas mucho más maduros, ya no tan cítricos quizás, o ya no tan dulces como lo tuvimos en nuestra adolescencia y juventud. Para así dar de esa manera un mensaje de que ya no somos esos niños o esos jóvenes como lo fuimos en algún momento. Así que si tienes más de 30, considera utilizar este perfume. Porque es perfecto para citas de trabajo, juntas, salidas con amigos a cenar o salidas especiales con esa persona especial. Incluso hasta podría decirte que es un perfume que podrías llegar a utilizar el día de tu boda. En cuanto a su estela y proyección, son muy buenas. Pero como suele suceder con este tipo de perfumes es que se aprecia muchísimo mejor su aroma y podemos detectar todas estas notas y olores y todo poder disfrutarlo perfectamente cuando estamos de cerca a la persona o cuando tenemos de cerca a la persona sobre el cuello, sobre el cachete, sobre donde quieras. O sea, cuando saludamos a alguien y damos un beso o un abrazo. Su duración es algo que me encanta y me fascina porque sin problema alguno, o sea, no le cuesta absolutamente nada de trabajo, llega a las 8 horas perfectamente. Y puede ser que incluso llegue hasta 12 horas o poco más. Y puedo comenzar a posicionar este perfume como uno de mis 5 perfumes favoritos. En atomizaciones yo recomiendo entre 3 y máximo 5 atomizaciones sobre. Ya que no quieres sobrecargarte y además de que puede con poquito oler y durarte demasiado, no necesitas sobrecargarte en el aroma. Así que de 3 a 5 está perfecto. Además que con pocas atomizaciones te va a durar muchísimo. En calificación yo le doy un 9. Y podría darle un 9.5 sin problema alguno. Porque todo de este perfume me encanta. Su aroma, su duración, todo. Pero algo que no me gustó, no me fascinó del todo, fue su empaque. Puede llegar a ser algo tonto y absurdo que le baje .5 de calificación a este excelente perfume solamente por su empaque. Pero siendo realmente sinceros, este perfume en su presentación de 100 mililitros es algo costoso. Y su empaque da una impresión de algo muy sencillo y básico que podemos encontrarlo hasta en los perfumes de Zara. El Ixir de Savage tiene un precio menor, un poco menor que este, en su presentación de 100 mililitros. Y su empaque es mucho mejor, el cartón es mucho más duro, se siente una presentación incluso mucho más elegante y costosa. Y este perfume es un poco más costoso que el Ixir de Savage. Y su empaque es sencillo, una caja como cualquier otra. Y una caja de cartón que se siente pues algo económica comparado con esta que está mucho más dura, la caja de cartón. Algo tonto y absurdo quizás, pero cuando compras un producto que está costoso y es algo de lujo, buscas una experiencia de lujo con todo. Por eso es que mi calificación es un 9, solo por ese pequeño detalle de que la caja es algo sencilla, un empaque de Zara prácticamente. Y como se los he dicho, es un perfume que es costoso, pero vale la pena cada peso que pagas porque su duración en la aplicación en ti es perfecta y te va a durar muchísimo tiempo. Y como te digo, de 3 a 5 atomizaciones como máximo es lo único que necesitas. Entonces, quizás por ahí dos atomizaciones si es un día cualquiera casual y vas a andar oliendo perfecto. Y si es costoso, 100 mililitros, pero te puede llegar a durar muchísimo tiempo también. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video. Si es que estás pensando en comprarte este perfume, como te digo, le doy un 9 de calificación porque me encanta lo único, el empaque. Pero es algo que al final terminamos botando la basura, no es algo que guardamos. Pero sí, como les digo, la experiencia es algo que a mí me gusta muchísimo también cuando compro cosas de lujo o cosas costosas. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram, donde por allá te voy a estar compartiendo más consejos y más contenido sobre perfumes o enseñando antes de que aquí llegue la reseña cuáles son los próximos perfumes que voy a estar comprando. Así que ve y sígueme por ese lugar y también en TikTok, donde allá te compartiré más consejos y más contenido referente a los perfumes para que así tú sepas todo rápidamente. Y no olvides muchachón que si te estás dejando crecer el cabello y quieres tener tu cabello increíble o simplemente quieres cuidar tu cabello para fortalecerlo. Mi shampoo, el muchachón, es un shampoo que va a ayudarte a hidratar, a suavizar, pero sobre todo a fortalecer tu cabello para que crezca mucho, mucho más fuerte. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y recuerda también dar like a este video y suscribirte si es que te gustan todos los videos sobre perfumes, porque este 2024 regresamos con esta sección de los perfumes para todos aquellos muchachones que les encanta andar oliendo bien. Así que suscríbete en este momento y no te pierdas ninguno de estos videos. Y déjame acá abajo en los comentarios si es que tú ya has utilizado o probado u olido este perfume. Sin duda alguna, wow, exquisito. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.